¡Buenos días! Me acabo de salir de la ducha que me estoy preparando para ir a trabajar. Mis ganas de ir a trabajar hoy son nulas y encima el cielo que se suponía que iba a estar despejado y está un poco encapotado, espero que se despeje porque de verdad así sí que no me dan ganas de ir a trabajar. Hoy os traía muchísimas ganas de compartir este reto, es el Bio Challenge de Garnier que de todas formas os voy a dejar en la cajita de información su Instagram porque en los destacados podéis ver qué es lo que ellos han propuesto. Y bueno, así un poquito por encima es simplemente un reto en el que vamos a concienciarnos tanto nosotros como vosotros de cuidar el medioambiente. Sabéis que ahora mismo es mi prioridad, el medioambiente llegó mi vida hace un año y pico para quedarse, en verdad no llegó hace más, pero quiero decir esta concienciación llegó hace un año, casi dos ya, yo diría que dos. Y bueno, me hace muchísima ilusión que me hayan contactado para hacer este reto y os propongo que todos vosotros también lo hagáis. Son 10 días, 10 retos diferentes y hoy empezamos con uno porque ya le he echado un vistacito que me encanta. Así que nada, vamos a empezar el vídeo. Los que me lleváis siguiendo un tiempo desde que estoy aquí en Londres, ya sea por YouTube y sobre todo por Instagram, sabréis que mi medio de transporte aquí en Londres es la bicicleta y ya no es solo algo que haga para ir a trabajar, como dice el reto, que dice que no nos vamos de manera sostenible hoy, sino que lo hago para cualquier día. Ya ha llegado un punto en el que me muevo en bici por toda Londres. Si comparamos las emisiones de movernos en bici con las de un coche, por cada kilómetro que nos movemos en bici dejamos de emitir 300 gramos de CO2 a la atmósfera. Eso multiplicado por mis 20 kilómetros semanales suman 6 kilogramos de CO2 a la semana, lo que suponen 312 kilogramos menos al año, teniendo en cuenta que solo estoy haciendo cifras para ir al trabajo. Llevo 24 años escuchando en el colegio, en casa, anuncios del gobierno que hay que reciclar y no solo yo, esto lo llevo escuchando todo el mundo y la gente todavía no se da cuenta. Yo estoy en Inglaterra pero esto pasa en España y creo que paseándome por el parque podría estar toda la tarde recogiendo plásticos y basura del suelo. Y al final esto es una cosa de prioridad, la gente no quiere invertir su tiempo en separar residuos, en informarse de qué es el reciclaje, de los beneficios del reciclaje, pero al final es una cuestión de, vamos a llamarlo compromiso social, porque es algo que está en manos de todos, que todos podemos hacer y no quieres invertir tu tiempo ahora, pero luego te arrepentirás cuando veas las consecuencias que va a tener en el medio ambiente. Entonces yo creo que esta inversión de tiempo no solo es buena para nosotros, sino para todas las generaciones futuras. Hoy el Biorreta me animaba a comprar algún producto certificado en mi compra y he pasado por uno de mis supermercados favoritos y he tenido que parar y os voy a decir una cosa, yo económicamente no me puedo permitir una cesta repleta, pero es verdad que sí que intento incluir algún producto orgánico y no lo hago por mí, por mi salud, porque a lo mejor en mí no tiene beneficios muy grandes, pero en el medio ambiente sí, porque esos productos se cultivan respetando la tierra al no echarle químicos, al ser cultivado de temporada, además quieras que no, hacen que esos químicos no penetren en la tierra y se expandan hacia otros cultivos, o sea, al final es todo beneficio para el medio ambiente y a lo mejor a mí me supone una libra o dos libras más. Día número 4, ya llegamos casi a la mitad del reto y hoy vengo con unas cifras que yo cuando las vi no me las creía. La Organización Mundial de la Salud declara que en España cada persona utiliza de media 100 litros de agua al día, teniendo en cuenta que bebemos entre 2 y 4, el resto se nos va en un montón de actividades que me parece demasiado. Desde que somos pequeños nos dicen, cierra el grifo cuando te lavas los dientes, intenta ducharte y no bañarte para ahorrar agua, para fregar los platos utiliza que el agua no esté corriendo, pero hoy os traigo un tip que me dio mi compañera de piso que es súper útil, que es que cuando vayas a lavar tus verduras, en vez de lavarlas con el grifo corriendo, mételos en un bol grande, lo enjuagas, lo sacas, lavas la segunda tanda y ese agua lo utilizas para regar, ya sea alguna planta que tengas, alguna planta que esté en la calle, cualquier cosa, pero al final es un agua que no estamos tirando y quieras que no, pues ayudas al medio ambiente. Día 5, y el tema de hoy es consumir alimentos de forma responsable, y si hay algo que he aprendido de mi madre y creo que me ha venido muy bien para ahora que vivo independiente, es cocinar grandes cantidades de comida en un mismo día, preparar y tienes muchos días, tipo 4 o 5 días a la semana que no tienes que cocinar, ahorras en dinero, ahorras en gasto, no vas a tirar comida porque todo lo que tienes lo vas a dejar cocinado, te lo vas a comer y en caso de que te sobre algo siempre puedes compartirlo, se lo puedes dar a tu compañero de piso, puedes invitar a un amigo a comer, porque al año se tiran 1.300 millones de toneladas de comida, lo que es una barbaridad. Así que nada, aquí estoy yo en mi cocina, preparando para la semana. Vale, yo no sé para el resto de personas que decían hacer este reto, pero para mí el punto 6 es el más difícil de todos, porque es verdad que sí que me he parado a leer los ingredientes, pero nunca me he parado a investigar, ¿y de qué sirve leer algo que no entiendes? De nada. Te pones a leer cosas y tienes 20-30 ingredientes, de los que entiendes agua, glicerina y poco más, literalmente, en la mayoría de productos que te eches. Por ejemplo, sí que tengo alguno como de origen un poco más natural, que por lo menos puedes leerlo, pero por favor mirad esto, qué alegría que te ponen aquí los ingredientes, cuál es su origen en español, y te ponen el coco, semilla de jojoba, colza, maíz, y además te lo certifican. Te ponen aquí todos los compromisos que tienen con todos los sellos, con el sello ecológico, que es orgánico, la fórmula vegana, la lavanda que es de comercio justo y ecológica, la verdad es que no sabemos lo que nos estamos echando en el cuerpo y cómo queremos cuidar el medio ambiente, cómo queremos cuidar el mundo. Si no nos cuidamos a nosotros mismos, a lo mejor sí. Yo, por ejemplo, siempre he leído la etiqueta de la comida, es decir, me cuido por dentro. Pero por fuera. Pensé que el reto de ayer era el más difícil, pero el reto de hoy, confieso, yo ahora porque estoy acostumbrada, pero confieso que es el más difícil de hacer, que es vete de shopping en tu casa, lo que quiere decir minimaliza tu armario, deja de comprar, no compres por comprar, y es que es muy difícil quedarte con un armario que te encante todo y que quieras todo en todas las temporadas, a pesar de que salgan cosas súper diferentes de moda y todo, pero es verdad que estamos en una sociedad tan consumista que irse de compras es algo normal que se hace por aburrimiento cuando debería ser algo que se hace por necesidad. Y yo os voy a enseñar un ejemplo de un look que me he customizado hace poco y es que ahora se llevan mucho, lo sabéis, los leggings ciclistas. Y a mí la verdad es que me gustan, pero no me gustan, pero ahora que monto tanto en bici, la verdad es que me vendrían súper bien. Y nos fuimos a Brighton, sí, Londres Brighton en bici, y pensaba que con pantalones largos iba a tener mucho calor, pero con los cortos iba a estar muy incómoda porque son demasiado cortos. Y cogí unos leggings que tenía porque tengo dos leggings negros en casa y para qué quiero dos. Cogí uno, los corté, los cosí, los arreglé a mi manera y la verdad es que, oye, ni tan mal. Buenas tardes, día 8 del reto, solo quedan dos días más y la verdad que este reto me ha venido súper bien. Hoy toca el de reduce el consumo de energía en casa y es que hace dos días vi el cubo de la lavadora medio lleno y dije voy a poner la lavadora, pero pensé qué mejor manera de reducir energía que esperar a que se llene la lavadora para ponerla. Así que nada, si me acompañáis, os explico un poco más. Y es que cada día desperdiciamos el 30% de energía que consumimos. Se desperdician en dejar enchufes, los triples con la lucecita, en poner la lavadora en modos muy largos y con agua muy caliente que requieren muchísima energía y son cosas que podemos cambiar. Lo pongo en agua fría, además evitamos que se decoloren y ahorramos mucha energía. Revoluciones 800, yo porque a 1200 molesta a mis compañeros de piso y si crees que esto es mucho tiempo que por ejemplo para mí son prendas que no están casi sucias, son simplemente de uso diario, pues reducimos el tiempo. ¿Sabéis otra forma también de ahorrar energía? No limpiéis con paños de usar y tirar porque cada paño de usar y tirar además de ser un gasto de agua y un residuo más generado es una manera de que se tengan que producir más paños en cantidades industriales que al final usan muchísima energía. Simplemente coge una camiseta antigua tuya que tenga una mancha que no te pongas por cualquier motivo, córtala o úsala tal cual, luego la limpias y lo vuelves a usar. Llegamos casi al final del reto día 9 y hoy creo que es el consejo más importante que os voy a dar que es que si queréis reducir vuestros residuos por favor tenéis que aprender a decir que no. No a esa botella de plástico que os ofrecen en el colegio, no al trabajo, no a ese panfleto que te ofrecen por la calle porque poco a poco vamos acumulando y quieras que no entre las verduras que se compran en plástico y todas esas cosas que no tan acumulamos mucho residuo que tarda mucho tiempo en descomponerse. Último día del reto de Bio Challenge de Garnier y hoy nos proponen que reutilicemos algún envase de cristal que hayamos comprado y yo quería enseñar mi colección de botes en los que compro a granel así que hago como doble acción sostenible al reutilizar el bote y al comprar a granel y esto son una muestra de los botes que tenemos en casa y me imagino la típica cocina así blanca que sale en Instagram con todos los botes bien colocados que aunque bueno yo no lo tengo porque esta casa no es mía algún día lo tendré y este es solo el principio y es al final unas cuantas acciones que hago porque si estos botes los tirase no al reciclaje sino al contenedor normal tardarían hasta 4.000 años en descomponerse cada uno de ellos y es una barbaridad así que nada os animo a que vosotros también reutilicéis envases no simplemente de esta manera a lo mejor un vasito de una vela lo podéis utilizar para poner las llaves o usarlo de vaso o cualquier otra cosa y nada si os animáis a hacer el reto pasaros por el enlace que os voy a dejar abajo en el que os voy a enlazar el Instagram de Garnier España y podéis ver en los destacados sus retos y nada os mando un beso y gracias por ver este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!